¿Quieres saber sobre las ventajas del modo finamento y agua? ¿Para qué se ve? Pues bien, ¡comenzamos! ¡Hola, hola pescadores! Mi nombre es Raúl Pimienta y aquí nos encontramos en Todo Sobre Pesca, que encontrarás tips, recomendaciones y por supuesto pesquería, que verás en los diferentes lugares que pesco acá en el estado de la Florida. Y hoy te traigo un tema, ya que muchas personas me han preguntado o he visto que me han hablado, o lo he visto y me he encontrado normalmente en los puentes de los caos de la Florida, ya que me han hablado del uso del monofilamento, ya que yo uso mucho este tipo de líneas, el monofilamento, ya que en los caos hay mucha piedra, las columnas, los peces son fanáticos, ir directamente hacia debajo de las columnas, o en lugares que son más bajos, que hay mucho coral, mucha piedra, se arrastra y entonces todo el tema de la fricción, el monofilamento aguanta mucho más, ya que en tema de fricción, el fluorocarbon, que es una línea mucho más pesada, mucho más fuerza, que para dónde recomiendo, ya que si ves, si has visto, si ves por primera vez que estás en el canal, bueno, chequeate todos los videos que tengo acá, que vas a ver que todos los reinales que yo uso, o líder, son, en este caso ahora estoy usando 50, este es 60 libras, lo estoy usando, antiguamente usaba unos 30 o 40 libras, pero en lugares que había menos posibilidades de que fueran a dañar, por una columna, o fuera un espacio abierto, o eran especies más pequeñas, porque en momentos temporadas que te puede encontrar especies más grandes y otras más pequeñas, entonces a estos últimos tiempos he tenido que usar un poco más, el reinal más fuerte, ya que muchas piezas, me salió mucho tiburón, muchas piezas que se me ha pegado por el fondo y lo he perdido con reinales más finos, por eso es que estoy montando 60 libras, ya que el monofilamento es muy bueno en el tema de fricción, ya que el fluorocarbon no, el monofilamento aguanta mucho más el roce, te aguanta por lo menos, diríamos yo, un 20, un 30, hasta un 40% más que el fluorocarbon, donde pueden utilizar el monofilamento, en los líderes, o puedes poner el líder y una distancia larga, no sé, de unos 20, de unos 20 pies, o tal vez 30, y después le empatas el fluorocarbon, o usar el fluorocarbon, por ejemplo, estás montado en bote, y él lo utiliza, ya que una línea que tiene mucho más fuerza, te puede, o sea, aguanta mucho más carga, entonces, por eso te recomiendo ahí, puedes utilizarlo, pero si lo estás utilizando como líder, no te lo recomiendo, te recomiendo el monofilamento, y si quieres, ya que puedes utilizar un plomo, un weight, más liviano, ya que utilizando, como te decía, pones un líder, monofilamento, pones el quita vuelta, y le das unos 20 pies, aproximadamente, de monofilamento, y después haces un empate, que te dejo, a ver, por aquí, o por allá, te dejo, ajá, por acá, te dejo la tarjeta de, del, de los reinales, y cómo hacer los nudos, y los empates, ya que te van a servir de cómo hacer todos estos tipos de nudos, te dejo por acá, entonces, te va a servir, ya que, ya después, lo que va a hacer, como esa línea pesa más, necesitas un plomo, de, de menos, eh, o sea, un plomo más liviano, porque esa línea va a ir abajo, el monofilamento, lo que va a hacer que flota más, entonces, pues, como te decía, pones el reinal, el líder de 50, 60 libros, o lo cual, que quieras utilizar, le pones el quita vuelta, pones una distancia de 20, 30 pies, de ahí vas a coger, le vas a poner, vas a hacer el nudo, y vas, y vas a seguir con, con, con monofilamento, no lo hagas al revés, ponemos el monofilamento primero, y después el, 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 poner flurocarbon primero, perdón, y después poner el filamento, porque no te aguanta el flurocarbon, si es mil euros, sí, pero para líneas completas, para aguantar carga, sí, evidentemente, es una línea que es mucho mejor, pero, para eso, estar embarcado, en bote, o lugar que haya pocos roces, o tenerlo de vacado, sabes, es la línea que está atrás, que es la que vas a recoger, y eso, pero no de principal, porque con el roce de las piernas, lo vas a perder, de tan fuerte que, si, con el roce, no, no lo soporta, entonces, por eso te recomiendo, en ese sitio, utilizar, ya que vas a ver, en todos mis videos, que te dejo de, la pesca de las guaguas, la, la pesca de la palometa, sabes, que todo lo he utilizado, con renales de 30, 40 libras, y ahora estoy utilizando esto de 60 libras, porque he perdido muchas piezas, por el tema de las columnas, y en lugares bajos, hay mucho coral, mucha, mucha piedra, y entonces, se me ha arañado, y he perdido muchas piezas, por eso, por eso estoy usando renales más fuertes, entonces, por eso, te recomiendo, de que, utilizar, este tipo, ya que puedes coger, sabes, todas las piezas he cogido, todas a un solo, como siempre te digo, dejo en la descripción, siempre debajo, en la flechita, debajo de los videos, siempre vas a encontrar, toda la descripción, entre a los artículos de pesca, que más utilizo, y ahí vas a ver, toda una relación de anzuelos, nylon, carrete, todas esas cosas, que obviamente yo las utilizo, y les recomiendo, porque son muy buenas, en mi experiencia, porque las he utilizado, entonces, eso te va a ayudar, entonces, sabes que, ventaja que tiene el monofilamento, aguanta más resistencia, al tema del roce, lo puedes poner como línea principal, yo las tengo, en los cargos, en las que tengo puestos, un tip que te doy siempre, es que tienes dos bobinas, yo le tengo, casi todos mis carretes, tienen dos bobinas, ya que si estoy pescando en los cargos, tengo líneas más gruesas, que ahora, todas las he llevado a 30 libras, y si me voy, por ejemplo, a Tania, que es un lugar más abierto, que hay menos posibilidad de roca, automáticamente, quito una bobina, pongo la otra, y, y pongo un nylon más fino, que obviamente me gusta pescar con 12 libras, es el nylon que yo prefiero siempre para pescar, entonces, es quita una bobina, pones la otra, entonces, es muy práctico, de quitar y una a otra, entonces, lo tienes presente esto, a la hora de estar pescando, entonces, ventaja principal, más resistencia, el monofilamento tiene eso, o sea, es relativamente, evidentemente, el precio, va a ser mucho más barato, el monofilamento que el fluorocarbon, te sale mucho más barato, esta, esta bobina, para no darle promoción, a esta marca, he comprado, como en unos 15, 15, 20 dólares, o sea, es algo dinero, te digo, pero, si lo comparas con fluorocarbon, es mucho más, y la cantidad, esta otra es aproximadamente, 420 yardas, de 60 libras, aquí tengo conmigo, para ser líder, para rato, y, ahí, te puedes encontrar otras marcas, evidentemente, son mucho más caras, valen 20 y pico, 30, 40 dólares, porque, esto, normalmente, te digo, yo lo utilizo, ya que, en la cantidad, todos los peces, los rocean, te le dan cortes, que se yo, entonces, he probado con diferentes líneas, más caras, pero, al final, siempre se rocea, porque están roceando por ahí, y, para ello, evitar, casi 100 palocados, yo le pongo una distancia generosa, o sea, lo voy a poner acá, yo cojo, en el caso del líder, si estoy tirando, estoy tirando yo el nylon, lo estoy tirando yo, lo haría, que van a ver los videos, que lo estoy tirando por acá, vas a ver, que, todos estos ojos que estoy tirando para las barras, aproximadamente, es, ven la punta acá, salgo, llevo aquí, esta es la distancia que le doy, lo que sería una brasa, y le doy un poquito más, esto, un poquito más, es para el tema de los nudos y eso, aproximadamente, yo lo que pongo, ven, es una brasa, lo que le pongo, no le pongo más, porque, si no, cuando tira el contrapeso, o sea, es muy largo la distancia, y eso te digo, tiene que ser el corto, sale una pieza, siempre, vas a ver, ya, evidentemente, las piezas que tú escondes, son piezas que tienen 15, 20 libras, entonces, tú ves, como siempre, te rocean, te rocean toda la línea, entonces, lo que hago es, corto, ahí mismo, quito eso, quito el anzuelo, lo que es, un engancho, preparo, boom, y entonces, se va cortando, y por eso te digo, lo voy utilizando varias veces, pero, vas a ver, que así compras una línea que te ponga, el, 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 el carrete con nylon de 60 libras, que valga, no sé, 40 dólares, que este, que vale 15, o 16 dólares, al final, lo vas a tener que cortar, y lo vas a tener que cortar, porque, ellos, ellos rocean mucho, o sea, esos peces ya tienen ya dientes, ya, los peces ya tienen 10 y pico libras, ya, te, como las Higuawai, los Higuawai, los Higuawaios, los Higuawaios, los Higuawaios, tiene, tiene ya, esa lija que tiene, tú ves que si no te lo cortan, pero tú ves que ya todo eso está, ya rociado, entonces, estás tirando, te sale otra pieza, y puede ser que lo pierden, entonces, mejor es corta ahí, y ya, cuando coges dos, tres piezas, vas a ver que como, ya te rozaron por el anzuel, te rociaron por el pegado, al quitavueltas, o te rociaron por el medio, porque salió, o sea, esos peces comen rápido, entonces, en lo que tú vas a retirar la barra, que se o, puede ser que haya una piedra por al lado, que se o, y ya lo arañó, entonces, por eso te digo, lo puedes perder, entonces, son recomendaciones que doy, para que te ahorres dinero, no hay necesidad de gastar esa cantidad de dinero, y al final, lo vas a estar completamente utilizando, 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 y nada, es un tip bien importante, si lo estás compensando, con el monofilamento, utiliza siempre el monofilamento, antes del fluorocarbon, utiliza monofilamento, como renal, ya después, si quieres, de backup, línea general, si utiliza el fluorocarbon, porque es más caro, pero, es una línea que tiene mucho más fuerza, yo utilizo hasta ahora, monofilamento en los carros, y te digo, en Dania también, lo he usado, y hasta ahora, no he tenido quejas, los nylon trenzados también son muy buenos, para embarcados, son lo mejor que hay, porque ahí, es un nylon bien fino, cabe mucha capacidad de nylon, y eso es leña, leña, porque no tienes nada que te roce, nada de eso, pero, o sea, si estás buscando presupuesto, no tenemos para, hacer ese, esa cantidad de dinero, gastarlo en eso, ya que esto lo tienes como hobby, si ya te dedicas profesional, ya, ni siquiera estás viendo este video, pero todo el que está empezando, o sea, le recomiendo eso, monofilamento, ya que, es mucho más económico, vas a resolver el problema, porque vas de vez en vez, a coger los peces, y no se te van a ir, o sea, utilizando esto, yo, el líder, como te decía, tengo 60 libras, los quita vueltas, los estoy poniendo, uno aproximadamente, aguanta unas 100 libras, los anzuelos, unas 300 libras, aproximadamente aguanta, por los peces que me salieron grandes, y, la línea estoy montando, ahora es 30 libras, porque, verdad que, se rocea mucho, por las piernas, entonces, he perdido pieza, por eso lo he subido, pero nada, es eso, lo que más me estoy utilizando, así que, te recomiendo fuertemente, el uso del monofilamento, si te ha gustado el video, por favor, dale like, comparte en las redes sociales, y seguiré subiendo tips, y recomendaciones, para que cuando vayas a pescar, tengas una mejor idea, y estos videos, instructivos, sé que, es mucha muela, muela, pero, son cosas que te van a ayudar, y todo es mucha explicación, sé que es agotador, pero te va a ayudar, a la hora de entender mejor, a la hora de ir a pescar, tener más noción, y tener una vida más clara, ay, me pasa esto, me pasa lo otro, no sé, estos videos, te van a ayudar mucho, muchas gracias. ¡Gracias!